José Antonio Martínez, bueno de 41 años de edad, residente en el barrio Vista Nueva del sector Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís, se encuentra detenido tras ser acusado de manosear a una menor de 5 años de edad. Al ser cuestionado, aseguró ser inocente del hecho que se le imputa. Cuando las niñas dicen una cosa, a todo el mundo le creen, porque las niñas dicen que no mienten. Pero yo me siento inocente, donde quiera que vaya, me hicieron aquí inocentemente. ¿Y por qué no se le acusaron de la violación? Cosas de la vida, así es este mundo, este planeta es así. Bueno, que hagan, que estoy inocente, y que ellos quieren que hagan lo que quieran conmigo. ¿Dónde pasó eso? ¿Dónde sucedió eso? En Vista y Valle, en todo esto. Previo a ser detenido por miembros de la Policía Nacional, Martínez fue golpeado por ciudadanos que en él le causaron un trauma craneal con herida de 5 centímetros, según diagnóstico médico. Joanny Cordero, NTN. Son Noticieros Regional.